Muy buenas noches. Estamos frente al vencimiento de nuestro decreto provincial que establecía restricciones después que en mediados de abril en la provincia comenzaron a crecer aceleradamente los casos, los casos de la segunda ola, una segunda ola que se muestra mucho más dura, mucho más rápida en los contagios, que ataca gente mucho más joven y que lleva a que tengamos mayores tiempos en el uso de camas críticas. 3.000 había sido el máximo de contagiados que nos llevó a tener 95, 96% de uso de camas críticas en la primera ola. Hoy estamos debajo de los 2.000 y tenemos el mismo uso de camas críticas. Esto habla de las características diferentes que está teniendo esta segunda ola en la provincia de Santa Fe. La necesidad de mermar esa aceleración rápida que tuvimos se ha conseguido, pero estamos altos. Ahora hay que bajarlos y para eso vamos en una segunda etapa de restricciones sumadas a las que se han planteado en la instancia nacional, que define criterios, parámetros para el país estableciendo zonas de alarma sanitaria, de alto riesgo sanitario, de riesgo mediano y de riesgo bajo. La provincia de Santa Fe tiene mayoritariamente en alto riesgo sus departamentos, tiene dos en alarma sanitaria que son Rosario y San Lorenzo. Esto es lo que queremos discutir con el gobierno nacional, precisamente una nota que le hemos enviado al jefe de gabinete Santiago Cafiero. ¿Por qué? Porque esos indicadores entendemos hay que reanalizarlos en vista de las particularidades de nuestra provincia y de nuestro sistema sanitario. Tenemos una Santa Fe con 19 departamentos que concentra en algunos lugares los centros de internación, es allí donde están las principales unidades de terapia intensiva, por lo cual una medición de camas en un lugar donde todos derivan, sin duda que va a dar muy alto en ese lugar, aunque los pacientes no le pertenezcan. Estas cosas queremos reanalizarlas con el jefe de gabinete. Por eso, estas medidas que van hasta el día 21 de mayo, en la particularidad de las del departamento Rosario y San Lorenzo, vamos a hacer una adhesión de 7 días, de una semana. ¿Por qué? Porque es allí donde entendemos que podemos encontrar alguna redeterminación y algún análisis diferente. Análisis diferente que debe surgir de algunos cambios. Que tengamos un mayor número de camas, y es allí donde estamos desplegando nuestro plan de contingencia de incorporación de camas en el sector público y en el sector privado. Y contamos para ello con el compromiso del Presidente de la Nación de acercar a la provincia de Santa Fe más respiradores. Esto entendemos, nos va a mejorar uno de esos parámetros, pero no es ilimitada la capacidad de crecimiento, por lo cual tenemos que hacer la otra tarea. Y la otra tarea es la de disminuir los casos. Y eso se consigue quitando circulación. Si tenemos menos circulación, tenemos menos contagio. Si tenemos menos contagio, tenemos menos gente internada. Y esto es lo que buscamos, esto es lo que necesitamos en este momento. Santa Fe se preparó para que los chicos vuelvan a la escuela, para poder tener ese vínculo nuevamente. Más de 500.000 chicos nos quedaron desvinculados en la primera ola. Hasta que volvimos a dar clases en 160 lugares, ese vínculo no se restableció. Por eso nos preparamos para ello. Preparando los establecimientos educativos, preparando el entrenamiento de cumplimiento de los protocolos de docentes, asistentes escolares, en cada una de sus burbujas. Pero fundamentalmente tomando una decisión política de vacunar a lo que hoy es ya el 98% de los docentes, del nivel inicial, del nivel primario, del nivel especial, del nivel secundario y terciario, del sector público y del sector privado. Claramente eso marca nuestra vocación de tener clases. De que ese vínculo irreemplazable de la presencialidad en la relación del docente y el alumno particularmente se fortalezca. Y es por eso que queremos rediscutir esta situación en Rosario y San Lorenzo, que es donde deberíamos suspender las clases. Vamos a suspenderlas solo por 7 días. En el resto de los departamentos de la provincia vamos a tener clases normalmente. ¿Por qué 7 días? Porque entendemos que es el tiempo que le hemos solicitado en nota al jefe de gabinete para rediscutir estos parámetros, para poder mostrar que podemos mejorar en las camas críticas para que se compute y se analice de manera diferente. La otra parte la tenemos que hacer entre todos. Disminuir esa circulación que nos quita contagios. Creemos que vamos a seguir trabajando juntos, pero hay cosas que no nos gustan. Hoy ha habido actitudes irresponsables. Este fin de semana, en las previas a los partidos y demás, la irresponsabilidad de unos pocos daña a muchos, y esto no es bueno. Necesariamente tenemos que hacer el esfuerzo todos. Y nosotros vamos a seguir trabajando en forma conjunta. Mañana vamos a estar recibiendo a los intendentes de las principales ciudades comprometidas en la estrategia de lucha contra el COVID. Aquellos que tienen los lugares de mayores casos, aquellos que son los que derivan muchos pacientes, aquellos, como el caso de Rosario, que son los que reciben un número importante. Juntarnos para seguir analizando la mejor estrategia de seguir adelante, que es mantener el mayor nivel de actividad, el mayor cuidado de nuestra gente. Volver a la presencialidad, ni bien se pueda, y ni bien podamos tener resguardadas estas situaciones. No queremos volver a perder el vínculo con nuestros alumnos. La instancia de mantener las escuelas abiertas se seguirá haciendo en todas las provincias, en toda la provincia, en los lugares que tenemos clases y en los lugares donde están suspendidas por una semana. Quiero agradecerles el esfuerzo a todos los que responsablemente asumen su cuidado y asumen el cuidado del otro. Por eso, cuidémonos todos. Cuidemos a nuestro compañero de trabajo, cuidemos a nuestra familia, cuidemos a nuestros amigos. Por favor, cuidémonos.